Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, nosotros aquí Elías Ruiz Matu y un servidor complacido de comunicarnos con ustedes. Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, día de San Isidro lavador, quita el agua y pon el sol, pero eran ellos tiempos cuando llovía mucho, quitar el agua y trajer el sol, pero vaya al revés, y especialmente en mayo, yo creo que no ha caído la primera, bueno cayó una jarinita, agua cero de mayo, como caía, no, no, pero Elías tú te vas por el día de San Isidro, por la orientación del arzobispo Osoria, yo me voy por otro día. No Don Freddy, no es la orientación del arzobispo, es que Danilo Medina emitió unas felicitaciones en el día de hoy, al día del agricultor. No, pero tú te fuiste ya por el santo, yo me voy por el hombre, yo me voy por el hombre. Pero déjame terminar, en el comunicado que emitió el presidente Danilo Medina, ojalá que esté por aquí, dice en el comunicado que el día del agricultor se celebra precisamente porque hoy es el día de San Isidro Labrador. O sea, estamos hablando de que una cosa tiene que ver con la otra. Y a propósito de eso... No, 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 espera, pero ven acá. Tiene que ver con la otra, José. No, señor. Sí, señor. El santo es una cosa. Yo soy de la iglesia. Ah, eh. San Isidro Labrador. El mío es el hombre del campo, el agricultor, el que trabaja la tierra, el que pone a parir la tierra, el que siembra. Sí. Ese es el mío, Lía. Ahora, fíjese bien que los agricultores fueron los que instituyeron esa oración de San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. Fueron los agricultores. Bueno, podemos decirte, Lía, que yo como persona que vengo del campo, que sé trabajar la tierra. Como campesino de pura selva. De allá. Ah, que nadie le puede contar. Yo hoy me felicito y felicito a todos esos hombres y mujeres que en el campo cada día se levantan y se doblan sobre el surco a sembrar o a cosechar. Yo voy a pelear. Y también, Lía, me uno al mensaje del presidente Danilo Medina y del ministro Omar Benítez. que llevan una felicitación y un mensaje de aliento al hombre del campo. Porque tanto el uno como el otro, el uno es Danilo y el otro es Benítez, han hecho esfuerzos para que el hombre del campo para que el hombre del campo vaya al paso, pero vaya comenzando a sentir que llega la mano amiga del gobierno allá. Felicitar al presidente por el programa de titulación, ya van cerca de 60.000 títulos definitivos que se le entregan a los agricultores. Felicitar al presidente también por la visita sorpresa porque más del 90% de las visitas son a la gente del campo, a la que trabaja allá, en la zona agrícola. A Omar Benítez que ha facilitado, conjuntamente con el Banco Agrícola y Carlos Segura Fóter, préstamo blando para los productores agrícola y agroindustriales. Y decir que pocos son los países, no de la zona del Caribe, sino de la región de Latinoamérica, que producen el 85% de lo que consumen, la República Dominicana produce el 85% de lo que consumen. Nadie en la región puede decir eso, nadie, nosotros sí. Y eso es producto de un esfuerzo, de un trabajo hecho. Y todavía hay mucho que hacer, sobre todo por el sur del país. Hay todavía muchas zonas inhóspitas, donde el campesino no ha podido recibir nada. Pero en la zona del Cibao, el norte, Cibao Central, ya un por ciento considerable de los campesinos hay en el Cibao Central. No tienen burros ni motores, tienen camionetas. Un gran por ciento, Elida, de la gente de Cibao Central y de los campos míos. Ya usted no ve ni burros ni motores, camionetas. Entonces, yo me siento bien, me siento bien porque sé que Alpaso Perú está llegando algo a esa zona. Vi una declaración de Hipólito Mejía, hoy, que son injustas. Hipólito dice, el hombre del campo está destruido. Ha abandonado el campo. Yo digo, no está como debiera estar, pero no está destruido. Eso no es verdad, Hipólito sabe, porque Hipólito es de ahí. Sabe que el único gobierno de los últimos gobiernos que ha tenido el país, que ha trabajado hacia el campo, es Danilo Medina. No estoy de acuerdo con el ingeniero Faña, también, que es director agrícola de PRM. Dice que el Ministerio de Agricultura no debiera existir. Que si eso lo quitan, nadie se da cuenta. Mira, a usted le gusta provocarme. No, Elida, yo digo lo que siento. A usted le gusta provocarme, porque eso que usted acaba de decir, en cierta forma hay un dejo de verdad. Por ejemplo, el asunto de la titulación de la tierra, eso nadie lo puede quitar. Eso es un asunto que eso es un premio para los campesinos sin tierra, así se denominan. Es verdad que la visita sorpresa del presidente Danilo Medina va a los lugares más recónditos y se reúne con los agricultores, pero que el 85% de la producción agrícola o de lo que uno consume en el país es producción nacional. Permíteme dudarlo un poco. Es cierto que ha habido cierto crecimiento, pero no en qué se espera. En el ámbito de la producción nacional en todos los ámbitos. En el ámbito agrícola. Y yo me permito, usted felicita al ministro de Agricultura, a Danilo Medina, y yo me voy, ¿tú sabes por dónde? Y a Segura Foster. Carlos Segura Foster, que es el presidente del Banco Agrícola, director del Banco Agrícola. Que ese sí sabe de eso y está apoyando a los agricultores en los préstamos, haciendo de ello, esas personas que tienen esos títulos puedan ir al Banco Agrícola y conseguir los préstamos correspondientes para la producción de sus productos agrícolas. Pero también, yo me voy al simple agricultor. ¿Cómo se llama el amigo suyo? Maneco. Ay, Dios mío. ¿De dónde? Que él es un ingeniero agrónomo. ¿Eh? Manegonte. Manegonte. Sí, sí, sí. Manegonte, por Dios. Que ese señor sabe de eso. Manegonte es un técnico agrícola. Es un hombre que sabe de eso. Sí, sí, sí. Y te puedo decir cuál es la situación del país en términos agrícolas, en términos de producción. Y a él es que hay que escucharlo. Y yo lo he escuchado decir que hay problemas. Pero yo no he dicho que no hay problema. Yo he dicho que nosotros producimos el 85% de lo que consumimos y que ningún país de la región está en esos niveles de producción agrícola. Es que yo eso no lo creo mucho, ¿no? Mira, espérate, ¿qué es tu comité hoy? Al mediodía. Arroz, habichuelas, ensalada verde, aguacate y cerdo. El componente 100% de lo que tú te comiste. Es producción nacional. Es producción nacional. Estoy en la plena seguridad. El arroz producido aquí. La habichuela. Producido aquí. El aguacate. Y el cerdo. Pero si le ha comido pollo, es igual. Sí. Y si le ha comido carne de re, es igual. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y si en vez de habichuela come guandule, es de aquí. Y si come huevo, es de aquí. Y la ensalada que te comiste, se produce aquí. Me convenció, Freddy. Me convenció. Gracias. Me convenció. Me convenció. Me dio trabajo. Feliz Día del Agricultor para todos los agricultores, todos los hombres que trabajan la tierra en el día de hoy. Mira, Elía, debo darle difusión a una nota que me envía el televidente uno de este programa. Oh, el señor Luis García. Tele Radio América ya ha firmado un acuerdo de trabajo con un equipo de periodistas que va a iniciar sus labores aquí. Ah. Y ese grupo lo encabeza mi adorada comadre, Altagracia La Morena Salazar. Entonces, la gracia a don Luis García, que nos participa de la información, y la bienvenida a mi adorada comadre. La Morena. La Morena, sí. La Morena Altagracia Salazar, que confirmó. No, pero que además ella siempre ha estado muy cerca del Tele Radio América. Cuando ella la despidieron del programa Última de Estado, don Luis le hizo un hueco a su programa, el de la mañanita, ¿cómo que se llama? Sí, alevántate. Sí, alevántese. El que madruga Dios lo ayuda. El que madruga Dios lo ayuda. Yo le doy la bienvenida a mi comadre Altagracia, a Ricardo Nieves también, que está en ese grupo, a Fartavera, y ¿cuál es el otro? Don Freddy, pero son... Y Andrés Levateo. ¿Son de armas a tomar toditos? No, es periodismo crítico, como se necesita en este país. Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Yo, mi comadre y yo peleamos muchísimo y estamos totalmente uno en la acera de frente del otro. Y me dijo, usted es un arbitrario, usted es un funcionario, no puede negar que guardia. Pero uno se respeta la posición del otro. Yo... No, ella es muy profesional. Excelente. Excelente profesional de la comunicación, excelente ser humano. Bueno, y nosotros, por supuesto, que apoyamos todas las aperturas de programas, de radio, de televisión, porque precisamente eso está en crisis. Y cuando usted ve que cierran la puerta a un periodista y cierran la puerta a un programa de televisión o de radio, eso es una voz menos para la población. Que no es lo que está ocurriendo con las redes sociales en el país, con los WhatsApp, con el Twitter, con el Instagram, con el Facebook. Don Freddy, yo estoy altamente preocupado por lo que está ocurriendo con esa situación. Sí, sí. Y le voy a decir por qué. En estos días se han estado desarrollando varios hechos de violencia. Y cada uno de esos hechos de violencia son repetidos, pero de una manera viral en todas las redes sociales y especialmente en los grupos de WhatsApp. Porque el que no tiene Internet, el que no tiene Instagram, el que no tiene Twitter, el que no tiene Facebook, lo publica en los grupos de WhatsApp. Y eso, además del Twitter, del Instagram y del Facebook, hace una vorágine de comunicación de esos hechos de violencia. ¿Tú sabes que las redes ahora mismo están haciendo más daño que bien? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Yo cada día me estoy apartando más y borrando gente. Yo lo que tengo son... Yo sigo gente que aporte. Pero de eso, de chisme y de cuestionamiento barato, yo mire, los borro de una... Mire, yo estoy cada día más anonadado, patidifuso y etupefacto ante esas imágenes que no filtran, no filtran las imágenes. Sí. Un accidente de tránsito en Azo Habaní y publican los muertos como si se tratase de animales que estuvieran viendo. Y todo el mundo con un celular. Y todo el mundo grabando. Se cae un niño de 16 años ahí frente a Villavitamol. Y todo el mundo grabando. Todo el mundo grabando esto. Eso que ustedes ven ahí en pantalla, es un video que produjo el hospital Darío Contreras, la diputada Karen Ricardo, donde trata de llamar a la conciencia nacional y dice, no me graves, ayúdame. Óyeme, y eso es... No, yo en eso, Elías, 100% de acuerdo contigo, porque la gente no utiliza esa herramienta tan importante para ayudar, sino para ofender, para lastimar. El morbo. Sí. O sea, ¿cómo tú publicas a una persona muerta o a una persona que está herida y que su familiar, la primera imagen que va a ver de ese familiar es cuando está herido o está muerto? Por Dios. Sí. Vamos a crear conciencia sobre eso. Porque aquí estamos creando una situación. Mire, hoy el Ministerio de Educación está ordenando una investigación sobre unos niños que pusieron a una niña... Elías, tú sabes que este programa no caiga ahí, no caiga ahí, no caiga ahí. Espérese, don Freddy. No caiga ahí, Elías. Y eso lo publicaron en las redes. Mira, déjalo ahí, déjalo ahí. Donde quiero llamar la atención, don Freddy, es lo siguiente. Donde quiero llamar la atención es lo siguiente. Eso, esa creación de imágenes contra imágenes, imágenes violentas, imágenes de accidentes, imágenes de personas, crea más violencia. Y estamos nosotros, somos responsables de lo que está pasando en la sociedad. Mira, yo quiero... Y debemos detener eso, don Freddy. Yo quiero, Elías, presentarte cosas buenas, agradables. Como en esta, Edwin, dame el estudio del nuevo programa. Míralo ahí. Ahí es que va a estar mi comadre La Morena. ¡Oh! Está acondicionado todo ya para en estos días... ¿Ese era 88.1? 88.5, estudio. 88.5, perdón. Entonces, eso, Elías, olvídate de las redes. Lo mío es lo positivo. Sí, pero me estás preocupado. Mira, mira, mira qué cosa más bien. Tenemos que llamar la atención de eso, don Freddy. No podemos seguir en eso. Pero tú diciendo eso, contribuye a lo que tú estás combatiendo. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. No llamamos a la conciencia nacional. No, llama a la pausa, mi amor. Ja, 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 ja. Señores, la crisis política en Venezuela parece que se agudiza, pero a otros niveles. Ustedes recuerdan que hubo una asonada golpista el 30 de abril y producto de esa situación, Maduro como que se ha ido recomponiendo, aumentó la represión, mucha gente presa, unos guardias cancelados. Otros legisladores de la oposición asilados, otros se fueron para Brasil o para Colombia. En fin. En fin. Y justamente cuando a esos niveles se ponen esos temas es porque se está buscando solución. Ya hay un asomo de cumbre para tocar ese mismo tema entre Putin y Donald Trump. Y ya hay una confecha fija entre Xi Jinping de China y Donald Trump, ahora en junio. Entonces yo digo que se va recomponiendo porque las propias autoridades de la dictadura de Maduro admiten las dificultades que tienen para hacer cosas que no pueden hacer porque no están bloqueadas completamente. Hoy Estados Unidos anunció que los vuelos a Venezuela todos suspendidos por los asuntos de seguridad, todos. Desde Estados Unidos a Venezuela. Sí. Pero ya varias líneas europeas retiraron sus aviones porque no hay garantía de seguridad. Y Venezuela no tiene dinero en ningún banco porque todas sus cuentas están congeladas. Y hoy cometieron un error que le puede costar caro. Llegó un barco tanquero, lo abatecieron, llenaron los tanques de diésel y de gasolina y vino la inteligencia. Y copó el barco, apresó al comandante, al capitán y se lo llevó con destino a Cuba. Porque era un asunto de urgencia. Entonces, eso no se puede hacer. Las leyes internacionales son dráticas con ese tipo de cosas. Usted no puede coger un barco privado y quitarle al capitán y ponerle otro y llevarlo por ahí, como Pedro Pucín. Ya eso. Entonces, si están cometiendo ese tipo de errores, por eso yo te digo que eso, el final de Maduro, no está lejos. Así es. Yo creo lo mismo que usted. Recientemente, Juan Guaidó hizo una actividad llamando a la gente a las calles, a las protestas. Pero fue muy poca gente. Y Juan Guaidó decía, no se pueden quedar en sus casas porque hay que presionar para que este gobierno salga. Sí. Eso, a mí me dio la impresión, digo, bueno, parece que las fuerzas populares están desanimadas. Y yo las entiendo porque ya a esta altura de juego uno esperaba que ya el gobierno de Maduro fuera definitivamente despidiéndose de ese país. Y dando la apertura a unas elecciones libres en Venezuela, porque es la única salida que yo le veo a Venezuela. Otra salida yo no le veo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con una intervención militar de ningún país del mundo en Venezuela. Yo creo que los venezolanos deben resolver sus problemas. Y mal haríamos nosotros y seríamos incoherentes si desde aquí de la República Dominicana auspiciásemos la intervención de un país en otro. Cuando nosotros, el gobierno dominicano, le pidió a la Organización de Estados Americanos un desagradio por la intervención norteamericana del año 1965, que fue auspiciada por la Organización de Estados Americanos, precisamente las Fuerzas Internacionales de Paz. Entonces, mal haríamos nosotros en auspiciar una intervención en Venezuela. Lo que sí nosotros estamos de acuerdo es que Maduro debe dejar ese gobierno, debe auspiciar para que otras juntas centrales electorales, otro organismo electoral, organice las elecciones libres en Venezuela y haya paz definitivamente en Venezuela. Mientras tanto, hay desasosiego, no hay paz, hay una hambre, hay falta de medicamentos, no va hacia adelante Venezuela. Un país rico como Venezuela y que iba de viento en popa hacia arriba. Qué lamentable que un país como Venezuela esté pasando por esa situación. Los venezolanos lo que han tenido que hacer es lo que pueden, lo que han podido, salir de Venezuela, sea como sea. De favorito. De cualquier, y agarrándose de cualquier país del mundo, como República Dominicana, Colombia, Brasil, Uruguay. Ustedes no saben la gran cantidad de venezolanos que hay en todo el hemisferio sur, regados, porque no soportan la situación política y económica y social que hay en Venezuela. Eso es muy lamentable para nuestros hermanos venezolanos. Que debemos decir que nosotros tenemos una cultura muy similar a la de Venezuela y por eso nosotros nos compenetramos tanto con los venezolanos, porque los venezolanos tienen las mismas características, no las mismas, similares características culturales que las nuestras. Lo que nosotros queremos es que haya paz en Venezuela y que haya definitivamente un cambio gubernamental. Vámonos a la pausa comercial. Bueno, al final de nuestro espacio decirle que las expectativas que había hoy con el Supremo Tribunal Electoral de conocer algunas de las instancias de impugnación a la decisión de la Junta Central Electoral a esas seis instancias, Lía, diferentes, seis partidos, pero las que conocieron hoy fueron la de la Fuerza Nacional Progresista y la del Partido Reformista, y ambas las propusieron para el próximo lunes. ¿Fue así? Bueno, así determinó el Tribunal Superior Electoral en el día de hoy, precisamente para el lunes, el próximo lunes, el conocimiento de dos recursos contra la resolución de la Junta Central Electoral, que eliminó el arrastre en 26 provincias y lo mantiene en seis demarcaciones. Hay una situación y es que el Partido Revolucionario Moderno quiere eliminar el arrastre por completo y el Partido de la Liberación Dominicana quiere que el arrastre no sea en todo el país. Tremenda situación. Yo no sé, la Junta Central Electoral en el día de hoy publicó la sentencia, la resolución, perdón, donde decía y explicaba que todas esas argumentaciones eran por la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional. La gente dice, todo el mundo, que la Junta no tiene razón. Y la imagen de la Junta está, mira, así, mira. Muy lamentable. Cayendo. Muy lamentable, muy lamentable, pero es así. Ellos pueden alegar y la jurisprudencia, pero mire, la gente no cree en la Junta. Lo que decíamos ayer, tienen que trabajar en eso y en la imagen de la Junta Central Electoral, sobre todo para las elecciones que vienen. Salir a ser solido. Hasta mañana y Dios quiere, señores. Salir a ser solido.